Hola a todos. Buenas tardes. Hemos dado los cinco minutos de tolerancia y vamos a comenzar este webinar que va sobre lo que es marketing digital, cómo aplicarlo en hotelería y turismo. Somos ya 150 personas que estamos participando. Os doy las gracias a todos. En remoto está mi compañera Gabriela Alvarado, la de la situación que tenemos que tener de permanencia en nuestras casas. Ella me va a ir dando mensajes. Vamos a interactuar si escucháis que hablo con ella. Bueno, daros las gracias a todas las personas que desde Perú se habéis conectado en Lima, en Cuzco, en Arequipa, en Machu Picchu, en Piura, en Tarapoto. Y también, la verdad es que es un gusto saber que personas en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Puerto Rico, en El Salvador, también en España, que es mi país de nacimiento, tengo doble nacionalidad, español de nacimiento y peruana de adopción. Y ya es el momento de empezar con este webinar. ¿Desde, perdón? Desde Amazonas. Muy bien, entonces, gracias ya a todos. Ya empezamos con este webinar. Es importante comentaros que el webinar se está grabando. Para aquellas personas que o no lo podéis ver conmigo o conozcáis a otras personas que lo quieran ver a futuro, seguramente entre mañana y el lunes, en función de la plataforma que nos dé el video, lo subiremos al canal de YouTube de Avancha Consulta que tenemos y cualquier persona va a poder ver estos contenidos. Entonces, centrándonos en lo que va a ser el webinar, es un webinar enfocado a ver lo que son los conceptos de marketing digital y de qué vamos a tratar. Bueno, a nivel presentaros, me imagino que muchos ya habéis visto mi perfil. Como os decía, soy español, con más de 20 años en puestos directivos en temas de marketing y ventas, tanto en España como aquí. Tengo una maestría en marketing y ventas por el E-Business School y también he impartido clases en la Universidad San Martín de Porres y San Ignacio de Loyola, aquí en Perú. Y muchos de esos contenidos, puedo decir, o sea, la mayor parte de estos contenidos que vais a ver son de las clases que imparto, o sea, que en este webinar creo que es importante. Y, bueno, tengo un enfoque en cuanto a lo que es toda la parte de gestión de relación con clientes y también muchos me conoceréis por lo que es mi blog Hotel Perú, que aquí no lo conozca y le interese temas de hotelería, el Plan Perú lo puede seguir y también publicamos noticias de otros países de Latinoamérica. Muy bien. ¿Cuál va a ser la estructura de contenidos? Fijaros, lo primero que vamos a hablar es del tema de marketing, luego vamos a hablar de la nueva senda del consumidor, que va a ser algo bien interesante, cómo compra la gente. Vamos a hablar del concepto de marketing de contenidos, lo que son los webs y los blogs como plataforma para poder interactuar con nuestros clientes y seguidores, lo que es todo el tema de marketing online en buscadores, lo que es social media marketing, que es todo el marketing a nivel de redes sociales y conceptos de email marketing. Y, al final, para quienes no os conozcan todavía, os comentaré sobre los webinars que vamos a tener la próxima semana y también algunas opciones de cursos virtuales o de redes online que estamos lanzando y que van a estar disponibles a través de esta plataforma. El primer punto es plan de marketing. Solo una preguntita, Gabriela, se me está escuchando bien, la imagen es correcta. Guau. De esto me está diciendo, o sea, ya estamos en todo lo que es América, Estados Unidos, Puerto Rico y todo Sudamérica y España. O sea, que gracias a todos. Entonces, la imagen es buena, el sonido es bueno, seguimos. Os decía, el primer punto es plan de marketing. Yo lanzo una pregunta y es, ¿tu empresa desarrolla un plan de marketing anual? Cuando hablamos de un plan de marketing, muchas veces nos centramos en verlo desde la perspectiva de que parece que solo las grandes empresas son las que desarrollan planes de marketing. Los planes de marketing son, digamos, herramientas que nos van a permitir a cualquier tipo de empresa y lo podemos hacer o muy complejo o muy básico. Pero fijaros, si hablamos de un plan de marketing, nos proporciona guías de actividades de marketing anuales. Así que las actividades empresariales coinciden con el plan estratégico. Eso, digamos, yo lo digo más desde una perspectiva de las grandes empresas. Si hablamos del tema de turismo, cadenas hoteleras o las grandes agencias de viajes, empresas de servicios, en un momento determinado, pueden ser un plan estratégico y lo que es importante es que el plan que se va definiendo vaya enfocado a cubrir esos puntos. No que cada área, cada región o cada hotel o cada empresa pueda actuar de forma independiente, sino que es en base a la estrategia global de la empresa y lo que el marketing va por un lado y otras áreas. Otro detalle que es interesante es que obliga a los gerentes a revisar y pensar un poco con objetividad. O sea, tenemos y hay muchas empresas que se realizan en mente para ver lo que es el plan estratégico y planes de marketing. Entonces, trabajamos hacia eso, ¿no? Hay que tener un presupuesto para recursos que concuerden con los objetivos de marketing. O sea, yo cuando he trabajado en las empresas internacionales, mi última experiencia fue en el caso de Libertad de Hoteles, que era una empresa peruana con una dimensión importante, con hoteles de marcas de Marriott. O sea, ahí teníamos que hacer un presupuesto por área, y ese presupuesto adaptado a las actividades que se sumaba a lo que son los gastos y el presupuesto global de la empresa. Entonces, es importante, ¿no? Y crear un plan para evaluar los resultados reales. Eso también es importante. O sea, tenemos que decir, ¿qué estamos haciendo? Cuando estamos empezando un plan de marketing, empezamos el año. Y vamos a ir haciendo controles, sea desde semanales, podríamos hacer mensuales, trimestrales o anuales, en función de qué estemos haciendo y qué queramos ir controlando. Entonces, esos son un poco el concepto, ¿no? Fijaros, aquí vamos a hablar ahora de un poco cuál es la estructura del plan de marketing. Os adelanto que estamos lanzando un curso. Vamos a hacer, a partir de ahora, tanto lo que serían cursos virtuales, que son que cada uno de vosotros, el que le interese, puede comprar un curso y tener una serie, o sea, ver una serie de videos que vamos a ir haciendo de profesores y luego tener la posibilidad de hacer ejercicios prácticos si está un trabajo final. Entonces, eso van a ser los cursos virtuales y luego el taller online es, a través de esta plataforma también, en grupos máximo de nueve personas, yo voy a dar un curso, igual que aquí ahora estamos más de 150, ahí sería máximo de nueve, y las personas, los alumnos, vais a poder interactuar. Entonces, y se hará también un trabajo final. Entonces, tanto el curso virtual como el taller online tienen una parte de trabajos finales interesantes, ejercicios, y, bueno, pues si os interesa de lo que vamos a ir hablando y os voy a comentar después, ahí está. Entonces, os hablaba de que en esta parte del plan de marketing... Ahora vamos a verlo muy por encima porque el webinar no es en sí el curso y después tendréis posibilidades si os interesa de profundidad. Entonces, en el plan de marketing hablamos de descripción de la empresa, es uno de los puntos importantes cuando hacemos análisis de la situación externa e interna. Ahí es cuando analizamos qué está pasando. Si hablamos, por ejemplo, en el mundo de la hotelería aquí en el Perú, es, por ejemplo, si soy un hotel y empieza el año, este año se planteaban una serie de aperturas de hoteles. Entonces, tengo que estar viendo qué nueva competencia me está entrando, qué está pasando en el mercado. Por ejemplo, como aspectos también, si el aeropuerto tiene capacidad o no capacidad para que siga creciendo el número de turistas. Eso es uno de los aspectos, ¿no? Y luego, internamente, cuáles son nuestras herramientas, qué ofrecemos, qué novedades. Entonces, hacemos toda esa parte. Y lo pasamos a lo que se llama el FODA o el DAFO, que habréis escuchado ahora, que es donde hablamos de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, en base a ese análisis, que es bien importante en conocer tanto lo que pasa afuera como lo que pasa en nuestra empresa, vamos a hacer ese FODA o DAFO en función de las regiones, se llama, y luego también... Entonces, luego pasaremos a hacer la segmentación y selección de mercados metas. Hay empresas que ya tienen definido a qué mercados van. Pues eso, si ya es un negocio que está funcionando, pues podemos trabajar sobre lo mismo. Hay veces que hay empresas que toman la decisión, agencias de viaje, por ejemplo, operadores receptivos de cualquiera de los países de los que estéis participando, que han estado trabajando, por deciros, con un mercado como es el europeo. Y imaginémonos la situación que estamos viviendo ahora todos, un poco de aislamiento, y lo que están sufriendo países tan importantes a nivel emisor como España o Australia. Habrá empresas que, en este momento, tendrán que hacer un plan de marketing, incluso ver nuevos mercados, centrarnos más, si, por las medidas que se han tomado de los países aquí en Sudamérica, las personas ahí, digamos, nos afectan menos, y poder trabajar más con aquellos mercados, en este caso, que sean próximos y que no estén tan afectados, o, por ejemplo, mercados de Asia, o aquellos mercados que no vayan a sufrir tanto en Europa, quizá pueda ser países como Holanda, como los escandinavos o como Rusia, que no están siendo de los más afectados, ¿no? En este caso, muchos países dependemos de lo que es Estados Unidos, y Estados Unidos ya es el país que tiene más personas afectadas y seguramente que va a sufrir. Entonces, ahí hay que ver esos mercados a los que nos dirigimos, ¿no? Bueno, luego, es importante también el posicionamiento. Cuando hablamos posicionamiento, es decir, a ver, yo, como negocio, ¿a qué segmento me quiero dirigir? Ya habíamos hablado antes. ¿Y cómo quiero que se me reconozca? Pues, quiero que se me reconozca. Ahora está la tendencia de, si hablamos de un hotel y soy un hotel, pues, puedo ser, digamos, game-friendly, por decir. O hay negocios que quieren posicionarse con el tema de las mascotas. Hay otros que buscan más el tema de los milenios. O sea, ahí es donde buscamos el posicionamiento y, en base a eso, podemos ir a definir una estrategia. Vamos a ver lo que son los objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Entonces, yo puedo decir, pues, quiero desarrollar el mercado, vamos a poner, asiático, y quiero crecer un 15%. Entonces, me tengo que establecer unos objetivos, que es lo que se denominan los objetivos smart, que sean medibles, cuantificables, ¿no? Y, así, alcanzables también. Entonces, en base a, luego, vamos a definir una serie de estrategias y las técnicas, ¿cómo las vamos a hacer? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, bueno, pues, si el objetivo va a ser crecer el mercado asiático, ¿qué estrategia tengo que desarrollar? Pues, tendré que desarrollar una de las primeras estrategias, va a ser captar, por ejemplo, nuevas operadores que puedan venir de aquellos países, por poner, por ejemplo, Australia, que puede ser, no tengo los datos, pero imaginémonos que es un país que no está tan afectado. Entonces, esa va a ser mi estrategia. Y, después, ¿cuál va a ser la táctica? Esa, la ejecución de esa estrategia, pues, ya voy a poder contactar, por ejemplo, con las oficinas de PromPerú para que me den contactos. Puedo contactar con, participar en ferias y cuando vaya a las ferias, buscar a esas empresas. O sea, son acciones, puedo hacer acciones que vamos a ver ahora en la parte digital. Ahora, lo que estamos hablando en plan de marketing es genérico. No, no tenemos que pensar solo en la parte digital. Cuando hablamos de un plan de marketing, es para toda la empresa en las distintas acciones que hacemos y, luego, la parte digital es la que nos da un soporte en el área digital, pero tiene que estar igual y complementado. El plan de acción sería el punto ocho. ¿Qué vamos a hacer en el plan de acción? Ahí lo que vamos a estar es profundizando, es decir, pues, ya voy a contactar y me voy a definir que en los dos próximos meses voy a hacer hasta llamadas, enviar correos electrónicos, si voy a ir a participar en una feria, incluso definir presupuestos. Yo soy la persona, si siempre lo pongo como ejemplo, llevo más de 25 años involucrado en todos estos temas de marketing y ventas que me apasionan y una de las cosas que he sido capaz de hacer a lo largo de los años, primero cuando he trabajado con empresas multinacionales que no me daban muchas asignaciones de plan de momento y luego cuando he desarrollado el propio negocio desde el año ya que llevo desde el 2002, puedo decir que hay muchas posibilidades de hacer muchas acciones hoy por hoy que hay herramientas que nos permiten que no tengamos incluso que ni gastar, ¿ok? o que el gasto sea muy bajo. Entonces, no tenemos que pensar siempre es que hago un plan de marketing, me voy a gastar plata y no puedo llegar. No, señores, señoras. Aquí vamos a poder hacer acciones y tenemos que ir viendo y las tenemos que estructurar en ese plan de acción. Habrá algunas que tienen un pequeño presupuesto y habrá otras que no. Pero hay veces que podemos hacer, cuando hablamos de temas de segmentación, o veremos el tema de las redes, y hablamos de Facebook, podemos hacer campañas muy segmentadas con un coste muy bajo también. Eso es lo que hay que saber aprovechar, ¿no? En función de qué queremos comunicar y hacia dónde queremos. Y luego también tenemos que ir un poco haciendo las acciones de control. O sea, hay momentos en los que empezamos a hacer una serie de acciones, ese plan de acción, ejecutarlo y que no nos está dando resultado. Pues hay veces que decir, mira, esto por aquí ya lo voy y cabo y voy a hacerlo. Y ya siempre estar también viendo qué otras acciones de futuro va a ir desarrollando. Entonces, fijaros, esto es un poco, he querido entrar empezando por este punto del plan de marketing. Porque el plan de marketing, como os decía, está dirigido no solo a lo que es negocios generales muy grandes, que tiene que ser la base para cualquier empresa, sea pequeña, incluso pequeñas, empresas que sean con dos trabajadores. Se puede hacer un plan de marketing y luego lo que vamos a ver después de la parte digital, que era la parte que nos apoyemos en todas las herramientas digitales, pero que no son temas diferentes. No hagamos un plan de marketing para lo que hago fuera de internet y luego otro para internet. No, está todo y es parte de nuestra. Y eso es un poco lo que, cuando desarrollemos este, o el taller virtual o los cursos online, vamos a poder ir trabajando y dentro del trabajo final que puede ser un plan de marketing, me gustaría que se desarrolle. Consideraciones a tener en cuenta. No puedes desarrollar un plan de marketing efectivo sin conocer a tus clientes, sus necesidades y qué herramientas utilizar para venderles. Eso es un punto importante. El otro día, me imagino que algunos de vosotros ya participasteis en el webinar, dijimos que es el elemento clave en el proceso de la venta. Eso es muy importante. Todo lo tenemos que hacer elegida hacia el cliente. Si no hubiera el webinar, en este momento está cargado en el canal de YouTube, de Hotel Perúneos, pero mañana ya estará cargado en el canal de Avanza Consulting en YouTube y podréis ver el otro webinar y después también este webinar. Las empresas en general disponen de los recursos para implementar las tácticas que proponen desde el marketing. Activamente, muchas veces queremos hacer muchas cosas y las grandes empresas nos dicen, ojo, señores, para marketing solo vamos a poder tener esta parte de negocio, esta parte, perdón, de asignación. Entonces, bueno, y sobre todo cuanto más pequeños tenemos que ser personalistas y por eso os decía, a buscar técnicas, o sea, tácticas y acciones que sean muchas veces que no supongan un presupuesto en plata, pero que sí nos permitan hacer acciones y llegar a esos clientes, ¿no? Y se hacen reajustes al alza o a la baja sobre el año interno sin hacer un buen análisis, conocimiento, muchas veces pasa eso, ¿no? Tendemos a querer subir presupuestos o la gerencia y nos ajusta el presupuesto y nos ha hecho un buen análisis. Fijaros lo que está pasando en este momento. Empezamos el mes y todos estamos más o menos en una situación de un año que se veía con unas buenas expectativas a nivel de telería y turismo en Latinoamérica. En estas tres semanas un poco se está viniendo todo abajo y estamos teniendo que cambiar y reestructurar nuestros productos. Entonces, ahí es donde es importante. Bueno, esto no entro ya en detalle. Un poco de lo que hemos desarrollado antes, el cómo hacer un resumen ejecutivo. Aquellas personas que ya queréis luego hacer el taller lo podéis ver. Los distintos puntos plasmados en ese resumen ejecutivo es, si hablamos ya de una empresa con un cierto nivel y se lo vamos a presentar a la gerencia general, pues sería la información clave que estaría ahí. El punto dos creo que es también muy importante y lo he querido meter porque muchas veces no tenemos ese enfoque. Aquí hemos hablado de, porque está tomado de un estudio de marketing, de cómo compra la gente, los consumidores y en este caso lo tendríamos que ver desde la perspectiva de nuestro área que sería el turista que viaja y que se aloja con nosotros, ya sea el turista que nos lo de ocio, que viaja en sus vacaciones, que viaja en grupos o el turista que llamamos también corporativo que es ese hombre de negocio que viene a nuestra ciudad de Chica y que se aloja en los hoteles pero también puede hacer actividades de ocio. Entender cómo compra la gente, pues fijaros, el consumidor está expuesto muchas veces a demasiada información tanto a través de lo que eran los canales offline, prensa escrita, varias, ahora estamos, vamos por las grandes salidas y tenemos pantallas digitales, o sea, constantemente están recibiendo información, publicidad y mucho más está llegando incluso por todo lo que es la parte del canal digital, redes sociales, por internet, por donde vayamos, ¿no? Con frecuencia ignoran los mensajes de los que duda su velocidad y procedencia y buscan fuentes de conocimiento como su principal círculo social de amigos y familia. Eso, aquí vivimos un momento en el que en ese aislamiento que estamos viendo en nuestras casas estamos accediendo información, se está hablando mucho de las fake news, de todas estas noticias falsas que se dan, pero también nos pasa en el día a día que vemos marcas que no conocemos y que muchas veces cuando nos vienen referenciadas por ese familiar, por ese amigo, por esa persona que o es una marca por ejemplo de ropa deportiva y ya ha comprado esa ropa o si es un nuevo restaurante lo ha ido a probar o si es su destino dice pues vamos a hablar del ejemplo de la persona que nos está siguiendo desde Puerto Rico, yo ya a Puerto Rico y las playas son maravillosas, la gente es encantadora, te van a tratar como a un rey, entonces eso es lo que nos hace y nos sirve ya durante, antes de que entraran lo que son las redes sociales y TripAdvisor ha existido en las referencias personales y de amigos, por los mayores puntos de contacto o volumen alto en los mensajes no necesariamente se traduce en incrementar la influencia, efectivamente hay veces que recibimos mucha información que nos puede saturar, entonces por eso tenemos que buscar cómo vamos a comunicar y conocer en puntos es indispensable para convertirlo en un cliente fiel, o sea, ahora estamos viendo cómo a través de cookies y todas estas herramientas nos van haciendo seguimiento muchas empresas para llevarnos y que podamos comprar, entonces eso es importante saber dónde pueden estar nuestros clientes, intensificar la comunicación y reforzar la presencia en aquellos canales en los que queremos interactuar para fortalecer nuestra diferenciación y aquí ya digo no tenemos que pensar siempre en sólo hacer publicidad, hay herramientas de comunicación como pueden ser notas de prensa comunicados a través de redes a través de nuestros canales de información que nos van a permitir estar más cerca de los clientes y no sólo pensando en hacer anuncios que se tiende a hacer y la meta es delitar a los clientes y convertirlos un poco en referenciadores y en evangelizadores que vamos a ver ahora. Gabriela, ¿se está escuchando bien la imagen? Ok, gracias. Fijaros, vamos a hablar del concepto de las 4 As a las 5 As y esto está dentro de este estudio de la senda del consumidor. Antes se hablaba de las 4 As, bueno, describe un poco el proceso de evolución de marcas que los clientes se evalúan en conjunto y se aplica mayormente para empresas con puntos de contacto, muchas veces con audiencia o un vendedor para la fase de toma de acción. Entonces, cuando hablamos de las 4 As hablamos de lo que son el our la act y act again. Perdonad mi nivel de pronunciación en inglés, llevo muchos años he vivido con Inglaterra, pero no es que sea lo más fino. Entonces, cuando hablamos de our es hablamos del conocimiento, los clientes aprenden acerca de la marca, ¿ok? Muchas veces ese es el punto de contacto que podemos tener si somos un cliente y vamos a una, por ejemplo, cuando hablamos de agencias presenciales, agencias de viajes, cuando alguien llega y visita y le hablan de un hotel, volvemos al ejemplo de Puerto Rico, de México, de República Dominicana, de donde sea. La actitud es la actitud que tiene, ¿no? Le gusta o no le gusta la marca. O sea, hay veces que nosotros vamos y sabemos nos pueden estar presentando o estamos, si ya hablamos de lo que hablamos de la red digital, nos está llegando una referencia de una marca que no nos gusta, de cadena, entonces, bueno, ¿qué actitud tenemos? es una acción. Si esas personas, por ejemplo, si volvemos al ejemplo presencial, porque hablábamos de que las cuatro era dentro del área presencial, digamos, esa agencia le presenta a ese cliente ese hotel y no le gusta, pero luego le presentas otro y ese otro le está gustando. Entonces, ahí se puede, empieza a tomar acción y nos está reservando ese hotel, ¿ok? Y luego, APGain, que es la capacidad de repetir la acción, ¿qué quiere decir? Que cuando hablamos de un agente, de una agencia de viajes y que un cliente, sea una pareja, una familia, una persona solo, cualquier tipo de cliente, compraba este año sus vacaciones y las ha vuelto a comprar. Yo os puedo decir, os comentaba, llevo 25 años de trabajo y durante muchos años en España trabajaba visitando e interactuando con agencias de viajes y hay muchas agencias y la gran mayoría tienen clientes muy fidelizados que hay clientes que llevan años, 20, hasta 30 años que le siguen comprando esa agencia de viajes. Han empezado siendo jóvenes, se han hecho mayores y han ido después hasta algunos hasta con nietos ya. Entonces, eso es importante, cómo conseguíamos esa actividad de volver a generar la compra. He puesto un ejemplo de una agencia de viajes pero nos sirve igual si hablamos de un hotel y si hablamos de antes cuando se llamaba por teléfono un hotel, cuando ese cliente llamaba y compraba y después cuando éramos capaces de fidelizar si ya hablamos de un cliente corporativo podríamos hacer que nos compre más volumen en una ciudad o incluso ya nos compre para, si hablamos de Perú o sea, de cualquier país en las distintas ciudades donde esa cadena hotelera pueda tener hoteles. ¿Ok? Entonces, eso es interesante. Eso era durante mucho tiempo ese proceso. Ahora se pasó al concepto de las cinco A's. Fijaos, las cinco A's aquí, la primera sería el award otra vez que es el conocimiento y los clientes están expuestos pasivamente a la publicidad de las marcas. Es toda esa interacción que recibimos ya en estos canales digitales. El apuntamiento que sería la atracción. Los clientes procesan la información publicitaria y desarrollan atracción y curiosidad hacia las marcas determinadas. Fijaros, hay marcas que tienen mucha historia que llevan años posiciones en el mercado. Todos conocemos Coca-Cola, Nike, pero se me estaba viniendo ahora a la mente algunas nuevas marcas que han aparecido en el mercado y que muchas veces no conocíamos. Hay una que es perdonad porque tengo el logo pero no me acuerdo es bueno, disculpar. Entonces, no sirve igual con cadenas hoteleras. Hay cadenas que han estado durante años marcas como Hilton, Murray, de grandes cadenas, pero hay otras que han ido surgiendo en el mercado. Podemos hablar, si hablamos del mercado por un ejemplo aquí peruano, una cadena que tiene menos de 10 años que es Tierra Viva, que ya ha empezado a tener una presencia en distintas acciones del Perú. Entonces, esa atracción que vamos teniendo de no conocerla es interesante. Y luego está la parte del AS o la consulta, ¿no es? Los clientes realizan una búsqueda de información, se buscan en las páginas, muchas veces nos pasa esto cuando estamos, cuando ese consumidor entra a través, por ejemplo, de las otras, identifica a ese hotel, ese hotel pequeño, hablamos de Ecuador, gente que hay ahora en Argentina, en Buenos Aires y no conocemos mucho, pero nos está ofreciendo Booking, Spiria o cualquiera de las otras. Entonces, buscamos incluso por internet y vamos a intentar ver cómo es el hotel incluso en sus páginas o en su web, por eso es importante y luego hablaremos de las páginas, tener páginas bien desarrolladas. La toma de acción, fijaros, ocurre que a veces que ese cliente que estaba interesado ha salido de la página de Booking, ha llegado a nuestra página y a veces en la página de ese hotel no tiene la posibilidad de tener un buen motor de reservas online si tiene disponibilidad o no. Hay hoteles que todavía siguen en base a un formulario, perdón, pero esto en el año 2020 ya no puede ser. Hay empresas que tienen placas a unos precios muy asequibles y que tenemos que darle la opción de que puedan los clientes hacer esa acción, porque si no, el cliente ha llegado y se ha ido, ¿no? Y luego ya está la parte del reconocimiento que es cuando esos clientes empiezan a desarrollar una lealtad a nosotros, nos siguen comprando, ya sea por las otras, ya sea por nuestra página web, ya sea por la agencia presencial, incluso nos recomienda. Eso ha sido siempre la parte de la recomendación. Entonces, esto es bien interesante, este enfoque y creo que es un poco la parte en la que cómo poder entender y cómo poder conocer más a ese cliente, ¿no? Ese suma a lo que hablábamos el otro día en el otro webinar del cliente como elemento clave. Muy bien. Ok. Me está diciendo Gabriela que hay alguien que está diciendo que no escucha. Cintia, claro, aquí depende y no lo he dicho al principio, si hubiera alguien que está teniendo problemas puede ocurrir desde el navegador, sobre todo también desde la conexión de internet que podáis tener. Os vuelvo a decir, el webinar va a estar grabado y si tenéis algún problema podéis intentar cambiar de navegador si estáis. Yo creo que Chrome va muy bien, Sistema Silla, entonces cualquiera de los dos o el de el Explorer, según el que tengáis, pero depende mucho también de la conexión de internet. Claro, y el dispositivo, si es un celular o es un laptop o una computadora. Bien, entonces, nos hemos, hemos hecho ya la base de lo que es el plan de marketing, hemos definido que tenemos que tener un plan de marketing aunque seamos un negocio chico, mediano o grande. Luego, hemos visto un poco cómo identificar a esos consumidores, a ese cliente que queremos que se convierta en ese consumidor viajero que al final llega a nuestro, ya sea nuestro negocio, ya sea, seamos un hotel, ya seamos un restaurante, seamos una empresa de servicios turísticos, agencia de viajes, lo que sea. Y entonces, ahora vamos a empezar a ver, digamos, distintas herramientas para aplicar dentro de lo que es en estos conceptos de marketing digital que podemos hacer y como os decía antes, incluso se pueden hacer sin grandes presupuestos. Gabriela, no sé si antes lo comenté, para terminar de la sesión unas, y lo voy a decir para todos, la opción de preguntar. Si queréis ya, al final sería mejor lo que veáis cuando ya terminemos y Gabriela mira dando un poco las preguntas y así de respondiendo si tenéis alguna duda y de igual manera está mi correo que es javier.vaz.com B grande arroba avanza también con B grande punto net que estaré dispuesto para cualquier duda que podáis tener después. Muy bien, empezamos con el marketing y contenidos. Fijaros, yo llevo, como os decía, 25 años en el mundo del marketing, en el 2001 hice la maestría en el IE Business School que es un referente en temas de maestrías de dirección comercial y marketing. En aquella época todavía no se hablaba del marketing y os puedo decir que es una de las herramientas que yo más estoy utilizando y, digamos, iría paralelo a todo lo que puede ser publicidad y promociones que van más en fuerza a hacer contenidos pagados o funcionales. Aquí nos vamos a poder utilizar herramientas que están a disposición de muchos de nosotros. De los contenidos que tenga o podemos apoyarnos en empresas que nos ayuden a generar contenido. Uno de los servicios que nosotros como Avanza hacemos es ayudar a empresas a hacer marketing de contenido creando, por ejemplo, los contenidos de sublogs o de redes. Es marketing de contenido. Es una técnica de marketing de creación de contenido relevante y valioso. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de relevante estamos yendo más allá de la publicidad o de la promoción. Es intentar generar lo que es un, digamos, un dar a conocer a las empresas en base a qué ofrecen o qué información suya o de otros en su entorno puede ofrecerle a sus clientes. Os cuento una simple anécdota y luego vamos a hablar para los que no me conocéis a través de Hotel Perunius. Yo creo Hotel Perunius justamente en esta época va a hacer esta reforma hace cinco años. Lo lanzamos a principios de junio. Fijaros, ¿por qué creo yo Hotel Perunius en el año 2015? Lo creo porque veo la oportunidad y me encuentro con que en aquel momento los medios no se focalizaban mucho en el sector de turismo de generar noticias de interés y yo desde mi viaje de hotelería de marketing de muchos años dije aquí se puede aportar algo y también lo creé como una estrategia en la que yo que a mí muchas personas no me conocían aquí a nivel de Perú o de Sudamérica poder hacer una estrategia de llamémoslo marketing personal para que las personas me conocieran. Entonces van a pasar cinco años puedo decir que Facebook y LinkedIn ya tenemos más de 16.000 seguidores en cada página y he tenido creo que ha sido una estrategia que me ha funcionado porque generando noticias compartiendo noticias o generando contenidos de valor muchas personas incluso han venido a pedirme otra serie de servicios que no digamos yo no he tenido que hacer una publicidad y por ese posicionamiento que ha creado el blog a la persona por ser un blog y no ser un medio de comunicación como tal me ha ayudado a generar y a desarrollar otras estrategias. Entonces es interesante que al final nos va a permitir es que no tenemos que estar pensando en hacer publicidad yo prácticamente no tengo publicidad de lo que se habla ni casi apenas anuncios simplemente dar a conocer algunos de los cursos algunos servicios entonces es interesante. Entonces ¿para qué lo utilizamos? para atraer, adquirir y llamar la atención del público objetivo para impulsar ese público objetivo a ser un futuro cliente o sea si nosotros vamos generando como os decía y creo que vale el ejemplo que os he contado mío dando esa información las personas van diciendo ah esta persona me puede aportar algo entonces al final llega a que esas esas empresas se pueden acabar siendo clientes yo puedo decir que hace poco uno de los servicios que hacemos es de notas de prensa una de las empresas que le hemos hecho aquí en Perú se llama Casa Suya y Hoteles estaban abriendo un segundo hotel me contacta el propietario al cual yo no conocía pero como era seguidor y me dice ¿cómo me puedes ayudar? y generamos una serie de notas de prensa una nota de prensa mejor dicho que conseguimos que varios medios tanto en Perú como en Latinoamérica nos publicaran entonces conseguimos eso me vino y pudimos dar ese servicio ¿no? Desarrollo potenciar las relaciones con los clientes actuales también es importante porque le damos información que sigue y le sigue a ellos ofrecer información y contenidos de valor en torno a la marca y complementar sus necesidades y requerimientos muchas empresas generan webinars material complementario todo eso que muchas veces llamamos temas de capacitaciones los webinars todo esto esto en sí es un marketing porque yo al final estoy generando estoy haciendo este webinar estoy dedicando una hora para apoyaros para dar información y luego puede haber alguno que esté interesado en hacer alguna de eso pues fijaros es un ejemplo claro hay otras veces que lo hacemos con aquel material que tenemos y que hacemos para que los clientes nos conozcan bueno aquí yo lo que os diría de esta página básicamente es cuando hablamos de marketing de contenido sobre todo lo que estamos teniendo es que le estamos dando al cliente una información que va más allá de la pura publicidad y nos pasa a todos que si compramos que compre todavía periódicos los días de semana o sea por ejemplo cualquier día de semana o el fin de semana muchas veces hay páginas enteras que a mí me pasa como suelen estar en la parte de la página y la noticia está más en la izquierda esta página no sé ni quién ha estado a veces que nos pasa con cierta publicidad invasiva que tenemos por ejemplo cuando entramos en ciertas páginas por el tema de las cookies y todo eso pero cuando estamos hablando de marketing de contenido si hemos conseguido generar un contenido interesante os puedo decir que en estas circunstancias ahora estamos publicando ciertas listas ciertos artículos que la gente le interesa y entra a leerlas y hay noticias que las han entrado a leer más de 3.000 4.000 personas ¿por qué? porque lo ven en las redes y dicen ah esto me interesa entre un loreo ya no es simplemente yo os puedo decir por una de las noticias que más la última semana relevancia ha tenido que fue un comunicado en el que el nuevo CEO de el computador hoteles informaba que estaba tomando medidas para digamos proteger a los colaboradores esa noticia simplemente en Facebook lo han visto más de 4.000 24.000 personas la han compartido más de 200 pero es que la han entrado a leer más de 4.000 personas fijaros es una noticia que muchas personas han considerado interesante y han entrado a verla entonces ya no es cuando hablamos de publicidad y eso incluso estando a la marca nosotros a través de esa noticia que ellos habían dado que lo hemos convertido en contenido del blog de noticia le está ayudando hasta la percepción de la marca para personas que quieran trabajar a futuro para quien sea el marketing de contenidos paso a paso un poco en referencia a lo que hacíamos antes del plan de marketing tenemos que establecer metas el mapeo de la audiencia o sea vuelvo al ejemplo nuestro del blog Hotel Per News a quien va dirigido sobre todo profesionales de hotelería y turismo que quieran saber sobre el mundo de hotelería agencias de viajes que quieran saber de hoteles y también aquellos proveedores que también quieran interactuar con esos sectores y también hay información para posibles empresas que busquen información de hoteles o sea no es un no estoy dirigiéndome a cualquier segmento hay veces que recibimos información de noticias que no la publicamos porque no la consideramos relevante planificación y conceptualización ok tenemos que tener claro cómo vamos a trabajarlo en la creación del contenido ok que quiere decir que cuando nosotros empezamos a definir en este caso por ejemplo vamos a ir a un ejemplo real si yo tengo un hotel y tengo la posibilidad de que ese de que mi página web soporte una opción de blog ahí yo puedo yo puedo digamos generar un contenido interesante vamos a ponernos el ejemplo de permitirme como es un webinar internacional de en el caso de Machu Picchu y me sirve a un ejemplo que hace varios años que empezamos a generar contenidos si yo estoy en Machu Picchu en mi blog yo puedo informar de qué actividades se pueden hacer en torno a Machu Picchu cuál era el objetivo cuando le hacíamos los contenidos a este hotel se llamaba Casa del Sol Machu Picchu lo que queríamos hacer en el caso era conseguir que las personas en vez de quedarse solo una noche los que resenían directamente pudieran quedarse dos entonces le dábamos las opciones aparte de lo que es el santuario de Machu Picchu que todo el mundo conocemos qué otras opciones se podían hacer en el entorno de Machu Picchu y tener que irse al Valle Sagrado temas de ir a temas de excursiones temas de lo que eran ¿cómo se llama? perdón la cuando nos bueno se me ha ido el término renovación de vosotros bueno una serie de contenidos de qué acciones y qué efectivos tenía el destino pero una vez que tenemos definido y que creamos ese contenido ¿qué tenemos que hacer? la distribución yo lo puedo publicar a través de mis redes sociales tenemos Facebook tenemos LinkedIn tenemos Instagram tenemos Twitter cualquiera de las que tengamos pero a la vez también yo lo puedo publicar a través de mis boletines de emailing que puedo generar mi información o de ponerlo en la firma de mi correo electrónico cuando me actúo con mis clientes y ahí es donde estaría toda esa parte de distribución y amplificación y luego de esos contenidos que voy generando si hay un se lee más se lee menos no siempre todo tiene un nivel de impacto y de ahí vamos haciendo las mejoras fijaros esto es lo que nosotros a nivel de Hotel Perunius en este caso Gabriela Alvarado mi compañera que está apoyando ella está trabajando de la mano conmigo junto con otras personas estamos trabajando todo el tiempo medimos vemos cuando hacemos campañas de contenidos en este caso que tenemos pagado con proveedores les decimos oye no vayas por aquí vete por aquí porque ya tenemos un poco definido cómo es lo que gusta o no gusta y eso es importante también lo que no podemos decir bueno es que yo tengo esto y lo lanzo no hay que ir poco a poco evaluándolo bueno aquí tipos y temáticas de contenidos fijaros ahora vamos a ver ejemplos ofrecer información relevante sobre la empresa información sobre nuevos productos o servicios intereses que le puedan interesar al cliente consejos noticias o tendencias mostrar mejoras prácticas y testimonios entrevistas a expertos o clientes contar historias de la empresa partners o clientes y presentar trabajadores en relación a esta parte de lo que es marketing de contenidos muy relacionado tenemos los talleres que estamos lanzando que es cómo elaborar notas de prensa que una nota de prensa en sí es un contenido que luego le vamos a mandar a los medios o en sí también publicamos en nuestras redes sociales y ahí profundizamos en todos estas fijaros aquí he puesto distintos ejemplos por ejemplo en el caso de la asociación de empresas o sea asociación de profesionales de turismo de mujeres profesionales de turismo es AFIP en Perú ellos buscan a través de su página web hacer temas de formación y de educación entonces eso es uno de los aspectos relevantes otro ejemplo este es el que os comentaba de este hotel Casa del Sol Hotel vive una experiencia entonces ahí nosotros compartíamos la experiencia de las distintas opciones que podía tener el cliente viviendo y comentándole lo que podía ser tratamientos de spa actividades lo que fuera hay blogs que son muy conocidos de temas de mochileros que ofrecen información de interés durante antes y después de los viajes entonces eso también es importante nosotros podemos tener en nuestro blog oiga tenga usted en cuenta que si va a venir a Perú y aparte de visitar un hotel en Lima para irse a la selva usted tendría que tener tales medidas sanitarias sobre todo de vacunas se le puede informar al cliente y el cliente ah gracias señor hotel en Lima en la selva también tenemos en Bolivia tenemos Ecuador Colombia por ejemplo entonces es interesante esa o sea lo podemos ver a través de los blogs pero es que nosotros también podemos tener eso como información no tenemos que poner solo tenemos tantas habitaciones tenemos coffee breaks todos esos o room service eso es una información de lo que ofrece el hotel pero el cliente quiere saber más y cuanta más información yo le doy en mi página o si soy una agencia de viajes igual más lo voy a tener y más va a querer estar conmigo ofrecer de lo que hablábamos tema del clima situaciones o sea si usted va a venir en tal época del año puede haber lluvias venga equipado con esto si usted viene en esta época puede hacer calor esos detalles también son importantes porque el clima yo llevo unos años viviendo en Perú el clima como es en esta zona más de trópico es distinto a lo que es en los países de Europa de Estados Unidos Canadá que digamos tienen una climatología mucho más marcada entonces aquí en estas zonas de Sudamérica existe la parte digamos cuando hablamos en la altura de los Andes que cambia ciertos aspectos pero si no el clima las temperaturas sobre todo a nivel de costa son mucho más agradables quitando el invierno por los temas de unidad pero esos son aspectos a tener a tener en cuenta que podemos estar informando ofrecer información creo que esta está retratida compartir consejos noticias tendencias ok fijaros nosotros por poneros un ejemplo hemos hecho este artículo que era los grandes grupos hoteleros a nivel que hay con presencia en Perú que son un poco los principales que hay en toda Sudamérica contando primero hicimos un primer artículo donde los mencionábamos y después cada grupo lo hemos desarrollado poniendo cuáles son todas sus marcas la historia de esa cadena de los fundadores ahora hemos metido información hasta de las páginas en redes sociales y luego el detalle está de las marcas que tienen en este caso presencia en Perú y lo que son los detalles de de nuevos proyectos que van a tener entonces esa es una página que constantemente están teniendo mucho tráfico ¿por qué? porque es información que la gente quiere conocer ejemplos de mejores prácticas que muchas veces ahí se puede poner los ejemplos y muchos hoteles eso sí lo utilizan toda la parte de todo lo que es tripartista fijaros temas de entrevistas hoy justo acabo de publicar una visita que hice está en el canal de YouTube está en la página en Facebook y en LinkedIn de lo que es el Casandina Culinary Summit es un evento interno que hace Casandina para sus chefs y jefes de alimentos y bebidas en los 30 hoteles y fue muy interesante durante 4 días y ahí hice una serie de entrevistas con John Paul Schroeder que es el director corporativo con el chef corporativo Javier Morante y con varias personas que me dieron testimonios y es un video bien interesante con imágenes y todos los aprendizajes entonces eso es es una información que se puede hacer y que incluso la misma cadena también le puede dar forma como un contenido no solo tenemos que pensar en promocionar nuestras marcas tenemos que decir también qué hacemos como cadena cómo preparamos mejor a nuestros colaboradores eso no es aquí en Perú existe el término ser figureti no estamos poniendo estamos comunicando qué hacemos para que nuestros colaboradores por ejemplo en el caso de Casandina están preocupando ahora por intentar incorporar el tema del compost cómo reutilizar mucho de esos productos parece una acción extraordinaria pues todo eso también es comunicable no solo tenemos que pensar en dar promociones y publicidad tema de historias de las empresas de nuestros partners de nuestros clientes e incluso nos sirve también también es otra de las cosas que muchas empresas no hacen es poner quién son sus directivos este es un caso de Incaterra que es una de las cadenas nacionales con más historia aquí en Perú que tiene hoteles sobre todo en la parte de Cuzco y en lo que es Puerto Maldonado aquí en la selva y ahí aparece en su página se puede ver quién son los distintos principales directivos aparte del fundador pues es interesante porque hay veces que es dar confianza siempre es nosotros somos una empresa cuanto más pongamos personas porque esas personas al final hubo una época aquí en Perú que yo entiendo que hubo una época de terrorismo y no queríamos pero al final cuanto más aparezcan las personas antes se hablaba de comunicado del CEO de Libertadores fijaros esa persona muy poca gente la conocía en el sector estoy seguro que a través de ese comunicado que hemos compartido y por supuesto que compartieron sus compas de los colaboradores esa persona que ha llegado nuevo y que es extranjero aquí en Perú trabajaba antes en Mario ahora muchas más personas dicen ah este es el el reemplazo del que era hasta el mes de noviembre el CEO que era Jorge Melero que estuvo ahí durante 12 años fijaros en nuestra página en la página de Avanza tenemos las personas y cuáles son un poco nuestros perfiles muy bien hemos visto en sí lo que es en este momento el concepto de marketing de contenidos ¿qué hacemos con el marketing de contenidos? o sea hemos hablado de primero tener esa estrategia o sea tener claro un plan de marketing luego hemos hablado de hacia dónde cómo interactuar cómo conocer más de los consumidores que son en sí los turistas van a ser nuestros clientes y ahora vamos a ver herramientas ¿ok? cuando hablamos de herramientas en este caso podemos hablar de webs y blogs fijaros vuelvo a deciros lo mismo para hacer un blog bueno básicamente vamos a diseñar una estrategia digital analizar un poco la competencia elección el dominio el tema de los hostings crear la página perdón y diseñarla de manera propia o externa perdón un segundo entonces hay empresas que invierten en 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 otras utilizan empresas externas que les diseñan páginas web hay páginas muy bien desarrolladas y sinceramente hay otras muy básicas yo lo que os puedo decir es que hay herramientas que se llaman CMS el término es Content Management System que son muchos conoceréis lo que es WordPress que es el que yo utilizo y tenemos varias páginas ahí alojadas WordPress nos permite hacer páginas de forma gratuitas y luego tienes dos opciones una en la que tú lo haces en el soporte de ellos que es el .com y hay otras que cuando lo haces a través de la empresa que te da el hosting de esa página te lo puedes descargar ¿ok? pero que es interesante que son herramientas de muy fácil uso y que prácticamente con las plantillas que tienen podemos lanzarnos y tener ya una página web o un blog o estas herramientas nos permiten tener si quiero yo solo página web si quiero solo blog o tener una página que a la vez tenga la parte de blog entonces y ahí nos va a permitir estar manteniéndonos en el mercado ¿no? la empresa debe tener claro el modelo de negocio un poco los objetivos ¿qué enfoque le vamos a dar a nuestra página? hay páginas que son corporativas si hablamos hay veces que por decir las grandes cadenas si hablamos de cadenas como Mario o Hilton tienen una página de lo que es la parte corporativa donde hablan hay otras que hay otra parte que otra de las páginas que pueden tener para tema de desarrollo captar nuevos hoteles y dar a conocer las marcas y hay otras que lo que quieren hacer es lo que sería el e-commerce cuando simplemente es la página con todos los hoteles que tienen y con su motor y que se pueda empezar a entrar entonces en función de para qué queremos nuestra página ahí nos va a permitir darle un enfoque u otro bueno no voy a entrar ya en esta parte de si es corporativo ya lo hemos desarrollado así dentro de lo que es la estrategia digital para quién tenemos que ver quiénes son los usuarios con quien quieren atraer convertir en cliente y fidelizar eso es importante ¿no? si es un consumidor final esa persona que nos va a comprar y que es un viajero que puede ser de paso puede ser repetitivo una empresa u organismo si tenemos un hotel por ejemplo y queremos hacer para clientes corporativos si la vamos a dirigir a intermediarios que puedan ser agencias de viajes que puedan apoyarse en nuestra plataforma varios usuarios con limitaciones o que sea conectado a una extra o sea en función de quién vaya a utilizarla podemos tener incluso distintos accesos eso también es interesante bueno definimos dentro de la estrategia y tal la forma de organizar los contenidos el flujo de navegación el estilo creo que esto es ¿qué mercados queremos abarcar? cuando vamos a trabajar enfocados solo en mercado nacional imaginemos si ya vemos de un restaurante por ejemplo que casi no he mencionado pues posiblemente si es un restaurante que está ubicado en la ciudad el mayor porcentaje de clientes posiblemente va a ser nacionales entonces podemos hacer una estrategia nacional y a la vez podemos empezar a hacer acciones a nivel internacional que nos lo lleven a través de utilizando todo lo que son luego lo que vamos a ver a través de Facebook o Instagram y todas estas entender la competencia si son empresas grandes cuáles son las diferencias de mercados y cuáles son nuestras propuestas de valor o sea lo que no podemos es pensar bueno yo tengo un hotel lo tengo bien ubicado me pongo y me pongo a vender tengo que buscar esa propuesta de valor aquí me quiero dirigir y saber y en base a eso trabajar toda una estrategia hay cadenas una empresa en España que ya ha crecido en Europa en Estados Unidos ya está entrando en México se llama Roommate y bueno pues ellos han creado un concepto por un lado muy de milenio muy digamos aceptando y siendo una cadena muy gay friendly porque incluso hasta los propietarios son una pareja dos hombres entonces ellos han creado toda una estrategia han creado una propuesta de valor y tienen un nivel de seguidores impresionantes entonces eso es importante como decía no tiene mucho tiempo bueno perdón dentro de los blogs sitio web caracterizado un poco por ofrecer contenidos igual cuando hablamos del blog podemos generar contenidos nosotros en este momento estamos generando contenidos en Hotel Perú News diarios pero nuestra página de la banca la tenemos un poco más parada y hemos tenido épocas de que lo hacíamos mensual cada empresa tiene que definir cuándo va a ir compartiendo el contenido ¿no? ordenarlos de forma cronológica permitir un contacto directo con los clientes actuales y potenciales mejorar la marca de la empresa recurso complementario a la web de la empresa que es interesante cuando hablamos del blog y hablamos del blog dentro de lo que es la estructura de la página web que a la vez nos va a ayudar también a lo que es todo el tema del posicionamiento el SEO conseguir que nos encuentren ¿ok? beneficios que aporta el blog a las empresas el contenido tiene un toque más cercano y personal mucho más potente todo lo que podemos generar a través de los blogs que todo lo que es la publicidad existe una mayor interacción con el usuario alcanza un mejor posicionamiento en Google eso es una realidad o sea nos va a ayudar a posicionarnos el contenido se difunde rápidamente en la red es rápido fácil de usar y orientado a proporcionar valor añadido en el proceso de analizar si yo tengo un blog en mi página de hotel en mi página de restaurante yo a veces que puedo tener mi página de agencia de viajes me puede haber llegado porque hemos conseguido posicionar un contenido un cliente puede estar viendo información de ahí y luego puede pasar a quererme reservar ya sea el hotel o ya sea el restaurante lo que fuera de igual manera si el cliente llega y quiere ver información de ese negocio y en el web le damos información de tarifas de dónde estamos ubicados de cómo es el restaurante pero a la vez el blog le da información más complementaria al destino lo tenemos ahí y conseguimos que el cliente pueda comprar bueno ahí está un poco todo lo que es el proceso de identificar los pasos a seguir que es identificar y monetarizar el blog seleccionar un dominio alojar el blog personalizar establecer escribir y actualizar contenidos que hablábamos generar tráfico igual analizar recursos un poco es el proceso fijaros aquí os he puesto ejemplos que tenía de alguna presentación porque se ha también variado de una agencia como Viajes Pacífico que es un operador aquí importante en Perú que trabaja con clientes en toda Sudamérica y en Europa y en todo el mundo que tiene su blog y es bien interesante y van generando contenidos Bestway Perú que es otra página de una agencia más pequeña más enfocada en cliente corporativo que también tiene informaciones ahora vamos a hacer ver lo que es el marketing en los en sí aquí estamos hablando de los términos que se llama SEO y SEM ahora hemos hablado de yo genero contenidos mi página web con mi blog integrado y ahora voy a ver cómo hago para que Google en este caso que es el mayor buscador o Yahoo me lo posicione entonces es importante aquí hablamos de dos términos el SEO que vamos a empezar hablando y el SEM el SEO es cuando por la naturaleza de nuestros contenidos cómo están estructurados y el tráfico que recibe nuestra página sube rápidamente a las primeras páginas en Google y el SEM es cuando luego yo pago porque aparezca en mi página ahí y hago hasta competencia y subastas entonces el yo digo siempre que el el SEO yo utilizo un SEO muy básico que me ha dado resultado porque he conseguido que a través de contenidos de interés mis páginas se vayan posicionando de forma natural en Google sin tener que pagar entonces hay una parte que es interna en cómo estructuramos los contenidos y sobre todo ahí es muy importante en qué forma lo hacemos por eso yo recomiendo sin tener nada vinculado con Wordpress que utilices Wordpress porque esa herramienta ya nos permite crear páginas y web de forma natural se posiciona mejor que si queremos crear una desde cero incluso muchos desarrolladores aunque no nos lo dice ya utilizan estas plataformas y el SEO es también cuando conseguimos que desde fuera nos genere tráfico por ejemplo una estrategia que nosotros hacemos muy básica y que ha funcionado muy bien es como desde Facebook y LinkedIn y Twitter generamos tráfico al blog Google lo considera relevante y eso hace que el SEO sea natural pero viene incluso desde nuestra página en Facebook o en LinkedIn y eso hace muchas empresas bueno todo lo que es la experiencia de aquí hay que ver los factores del posicionamiento aquí no voy a entrar ahora mucho desarrollando esto porque es más complejo y sería para entrar en un curso más desarrollado los contenidos que tenemos y qué notoriedad empieza a tener el blog ya está claro que normalmente cuando trabajamos con una empresa de SEO que nos va a ayudar a hacer SEO muchas veces nos dice voy a necesitar de 4 o 6 meses para que tu página se posicione pero por ejemplo nosotros cuando tú eres capaz de generar tráfico de forma natural esos contenidos se pueden posicionar del mismo día o de un día para otro sin necesitar de más tiempo pero claro depende si yo tengo una página la diferencia entre las páginas y los blogs es que la página es como más estática los contenidos no se mueven el blog como constantemente le puedo ir dando vida eso hace que Google cuando pasa otra vez pasa lo que se llama el robot y revisa nuestros contenidos como va habiendo contenidos actualizados y si ve que hay tráfico le da la relevancia y lo sube eso es lo que es cuando hablamos de la notoriedad bueno aquí hablamos ya no voy a entrar aquí porque voy un poco más retrasado de todo lo que es la parte de auditoría de SEO ver la competencia la implementación y la medición sigue siendo igual o sea yo constantemente estoy viendo qué tráfico están teniendo cada uno de los contenidos y desde dónde está viniendo bueno aquí serían las claves o sea existe lo que se llaman las etiquetas que es las palabras claves que podemos hacer para que nos encuentren mejor las descripciones textos de las páginas o sea siempre es importante igual otra de las cosas que mucha gente no hace es a las imágenes no le ponen texto le ponen hasta el código de cómo salió de la cámara de fotos lo que tenemos que ponerles es de qué se trata esa foto si es una foto de hablábamos de Puerto Rico de Buenos Aires de Santiago de Chile o de Bogotá que pongamos lo que es la foto porque luego eso Google lo posiciona y por ahí nos puede llegar el tráfico bueno más detalles a nivel de redes sociales escribir artículos participar en foros hay directores donde podemos tener el blog conseguir que otros publiquen de nuestros contenidos intercambio de enlaces eso todo son aspectos que se utilizan en el SEO fijaros aquí no sé si se ve bien en esta página os he querido mostrar cómo de una noticia que es nuevos hoteles en Perú que el Google da 23 millones de opciones tenemos de Hotel Perunios las dos primeras entradas en Google y eso no hemos pagado nada simplemente por el tráfico que hemos generado tenemos nuevos proyectos aperturas de hoteles fijaros para las personas que vivís aquí en Perú conoceréis lo que es el medio gestión estamos por delante de un medio tan importante que tiene muchísimo más tráfico con nosotros pero para esas palabras claves Hotel Perunios está el primero y aquí hay otro que es se ve menos pero igual son más de 20 millones de páginas vistas y en la palabra talleres de ventas hoteles aquí hemos conseguido que tanto por Hotel Perunios como una empresa que en su momento desarrollábamos Global Escuela de Ventas que creábamos talleres que impartía yo y luego a través de Avanza si buscas taller ventas hoteles van a estar todas esas entradas del blog posicionadas en la primera página de Google sobre todo estoy hablando en Perú no sé en los demás países de Sudamérica pero hemos conseguido que esté ahí igual simplemente por generarles tráfico no por pagar bueno hablamos ahora del SEM y el SEM es la cuando definimos que queremos hacer una estrategia pagando en en este caso Google para hacer publicidad a través de subastas aquí igual no voy a entrar mucho son términos en el que yo incluso soy sincero no lo utilizo el SEM en algún momento como herramienta como no tampoco asesoramos en esta parte a empresas ha evolucionado mucho es muy potente si tenemos plata es muy interesante pero es muy difícil conseguir resultados porque sobre todo en el mundo en el que estamos de hotelería turismo viajes las grandes botas las grandes cadenas también las grandes agencias invierten grandes cantidades entonces para empresas más pequeñas medianas es más difícil conseguirlo no quiere decir que no sirva sirve y es muy potente pero ahí simplemente quería mencionarlo porque es todo lo que vemos cuando aparece lo que aparece como anuncios y ahí bueno viene una serie de detalles importantes sobre lo que son marketing y las limitaciones entonces es importante tener en cuenta que yo a través de sobre todo el SEO de ese marketing de contenidos que subo a través de cómo posiciono mi página web puedo estar en las primeras páginas de Google y puedo recibir contenidos antes os decía lo de talleres de ventas para hoteles a través de todos esos posicionamientos a nosotros nos llegan constantemente peticiones que podemos cerrar o no pero el trabajo de posicionamiento ese ya está hecho ahora vamos a ir a lo que es la parte de el social media llevamos ya como una hora creo que me estoy alargando un poquito lo voy a hacer esto más rápido porque aquí lo que quiero transmitir es habíamos hablado en el principio de lo que era la importancia de los planes de marketing de planificarlo la estrategia de contenidos y ahora es ya tenemos ya hemos publicado a través de nuestra página web nuestro blog ahora lo que vamos a apoyarnos es en las redes sociales y al final las redes sociales es apoyarnos en aquellas son aquellas acciones utilizando las redes sociales que facilitan que la gente pueda compartir ideas contenidos pensamientos y relaciones en internet eso perdón interesante porque al final aquí lo que estamos haciendo es muchas veces lo que tenemos en un blog lo compartimos y a la vez generamos esa es la estrategia hay empresas que centran todo en ponerlo solo en facebook yo mi consejo es si yo tengo un blog lo publico en el blog y lo compro en facebook para que de facebook me llegue el tráfico a mi página web si no lo dejo todo en facebook facebook como empresa lo que quiere es que nos quedemos en su entorno pero a nosotros como empresa nos interesa es que facebook desde facebook vayan y tengamos los seguidores en nuestro blog tendremos la página de facebook pero no es solo vivir de la página de facebook hay empresas que están apostando todo a facebook si está bien pero facebook está teniendo momentos de que el número de seguidores se ha hablado de que no crece tanto entonces yo tendría páginas en las distintas redes pero también siempre el soporte de mi blog y eso porque google sigue siendo muy relevante bueno aquí nos va a permitir igual lo que hemos estado hablando compartir información generar contenido interactuar con los seguidores recibir comentarios el feedback reactivar campañas de marketing sí que es interesante y eso sí lo da muy bien facebook facebook por muy poca plata podemos conseguir hacer campañas y segmentar muy bien entonces eso nos va a permitir que si yo tengo un hotel y lo que hablábamos al principio ahora se recupera la situación y para mí el mercado si soy un hotel de buenos aires el mercado colombiano por poner un ejemplo que no si no sufre mucho y quiero atacar puedo hacer campañas para que vaya sobre las personas que a mí me interesa en ese mercado ahí es donde es importante hacer ese plan de marketing y esa segmentación y para eso nos ayudan después las redes sociales bueno volvemos a definir todo lo que es la parte de objetivos resultados dentro de la estrategia generar tráfico aumentar visibilidad recibir opiniones crear y potenciar reputación de la marca eso es muy importante fidelizar a clientes identificar tendencias del mercado desarrollar acciones de marcas llevar a nuestro público objetivo y aumentar las ventas o sea pueden ser distintas estrategias combinadas no siempre nos va a ayudar a vender a porto plato pero si yo he desarrollado mi marca a la larga me va a ser más fácil entonces por eso podemos interactuar con varias estrategias y igual ¿cómo establecer la estrategia? es un poco lo que ya hemos visto anteriormente analizar situación definir objetivos el público objetivo determinar a través de qué plataforma definir las temáticas crear un cronograma establecer los KPIs qué mediciones vamos a hacer y otra vez analizar es un poco como el plan de el plan de marketing inicial os dais cuenta aquí volvemos a lo mismo dentro de el social media cuando hablamos de KPI o elementos o el KPI son key performance indicators se dice en inglés que son los indicadores de claves digamos de nuestro performance o resultados ¿no? ¿qué podemos buscar? nuevos seguidores podemos generar nuevos clics perdón número de veces que compartimos ahí noticias perdón contenidos que se comparten más veces otras menos cantidad de me gustas y de compartidos número de solicitudes de información cantidad de producto vendido formularios con datos complementados índice de respuesta a promociones fijaros esto es el otro día hemos generado un contenido en Hotel Perú que era dado que han bajado y ya nadie nos está mandando ofertas de empleo le hemos dicho a las personas si te interesa cuando vuelva a haber ofertas de empleo que te avisemos danos tus datos y te mandaremos un email con ofertas personalizadas entonces tenemos más de 500 personas que se han registrado si alguno de vosotros os interesa y no ha visto todo eso podéis entrar buscarlo y registrarse ahí entonces ahí haremos acciones para informar sobre estas ofertas o incluso temas de capacitación entonces podemos ver con distintas formas de medirlo aquí me estoy dando cuenta que hay un error ¿quién hace esa media? los organismos oficiales ahora por ejemplo con estas que todo el mundo comunica el gobierno los negocios las empresas puede ser una empresa muy grande un autónomo un emprendedor las ONGs sin ánimo de lucro iglesias y luego individuos políticos famosos ahí está todo lo que trabajan mucho más en la parte de Twitter o Instagram todo de esa parte ¿no? bueno hablamos de Facebook de Facebook básicamente entiendo que prácticamente todos lo conocéis deciros que es una herramienta que aunque se dice que el tráfico baja que no hay tantos seguidores sinceramente para nosotros que tenemos incluso el mismo número casi de seguidores en la página de Facebook y de LinkedIn el tráfico que genera Facebook es mucho más potente que el que genera LinkedIn entonces y sigue teniendo mucha fuerza y si lo utilizamos bien va a ser una herramienta que nos permite todo lo que estamos hablando desarrollar generar podemos generar bases de datos podemos generar ventas podemos hacer acciones de fidelización muchas cosas ¿no? una serie de estrategias también podemos desarrollar volvemos a lo a lo de siempre generar trabajar en base a los objetivos optimizar la privacidad la seguridad el número de seguidores tener claras las estrategias esto es un poco repetir sobre lo que ya hemos hablado antes entonces lo voy a pasar rápido porque quiero ya entrar en la parte final fijaros aquí quiero poner un ejemplo de una empresa siendo más nacional como es Casa Andina es una empresa que he visto evolucionar en los últimos años y ya tiene más de 437.000 seguidores y en este caso ahí están utilizando Facebook para lo que hablábamos transmitir uno de sus comunicados en esta situación que estamos viviendo y está ahí destacado no solo ellos utilizan promociones de distintos temas pero usamos esto para también dar a conocer qué estamos haciendo como un comunicado oficial también una página de referencia es la de Gastón Acurio el chef peruano que muchos conoceréis a nivel internacional de los que participáis que tiene más de 1.800.000 seguidores entonces él ya ha creado una página de perfil personal pero que comparte lo que hace él y lo que hacen muchas otras personas LinkedIn es otra red en la que muchas personas piensan que solo es para buscar trabajo no yo no diría al contrario os puedo decir por ejemplo nosotros en el año 2018 va a ser dos años creamos un grupo en Facebook y otro en LinkedIn de ofertas de empleo el de Facebook tiene 11.500 seguidores y el de LinkedIn se ha quedado en 750 siempre publicamos todas las ofertas hasta este momento de la crisis en los dos sitios no es LinkedIn el que más personas van a buscar información eso por Facebook o sea LinkedIn sí está bien porque te ven te definan tu perfil es importante tener un buen perfil personal pero si ya hablamos desde la perspectiva de empresa lo que tenemos que tener es una página de empresa e ir comunicando información aquí sí que digo no podemos estar saturando Facebook te soporta más promociones que LinkedIn pero sí podemos compartir todos los contenidos que generamos desde nuestro blog y como os digo y eso va a hacer que podamos ir generando un desarrollo de nuestra marca interesante aquí vendría un poco todo lo que es los pasos para desarrollar todo lo que es la estrategia que igual he definido aquí pero no vamos a entrar ahora porque no tenemos tiempo pero sí se basa en lo mismo aquí he puesto un ejemplo de una página como Hilton no sé cuándo es este pantallazo pero tiene más de 710.000 seguidores recordando con más de un millón y ellos van informando ahí de novedades tendencias de lo que sea nosotros no debemos quedarnos en solo tener página en Facebook como empresa yo siempre tendría cuando ya tenemos en LinkedIn Twitter fijaros Twitter yo soy un poco escéptico y Twitter creo que en el tema de está muy bien como medio para lo que son noticias personalidades pero nosotros incluso publicando las mismas noticias siempre en Twitter Facebook y LinkedIn nuestra página no se ha desarrollado tanto yo creo que por ejemplo para lo que ciertas empresas no da tanto juego es interesante tenerlo y bueno pues no cuestan prácticamente nada y podemos nosotros lo que hacemos es publicamos un contenido lo compartimos en Facebook en LinkedIn y en Twitter siempre todo por igual por eso os digo que en 5 años hemos visto como LinkedIn perdón en este caso Twitter ha evolucionado y Instagram no voy a profundizar ahora porque ya lo adelanto el próximo miércoles Marcos Toscani va a hacer un webinar similar a este desde Argentina él es el principal referente en Instagram para hoteles de lujo y la verdad es que es un amigo y es impresionante como ha posicionado los contenidos que genera quien no lo conozca que lo busque en su página experto en hoteles y él va a hacer un webinar espero que si os interesa el tema de Instagram lo desarrolléis yo sinceramente no he desarrollado tanto en Instagram tampoco porque me he centrado más en Facebook y LinkedIn pero él es es un crack entonces os lo recomiendo para el miércoles aquí lo tenéis experto en hoteles aquí aparece y esto no está actualizado que tenía pues fijaros 41.000 ahora creo que son 47.000 seguidores en Instagram es merece la pena y luego también para terminar como herramientas está el email marketing muchas veces se dice el email marketing el email no funciona yo os puedo decir que es una herramienta que igual la podemos hacer de forma simple y aquí hay otras herramientas para crear plantillas que es MailChimp no sé si conocéis y nos permite poder hacer acciones sin costo poder hacer envíos y generar tráfico a nuestra página web incluso los que sois seguidores del blog o estáis recibiréis por ejemplo yo semanalmente mandamos el boletín con todo el resumen semanal los lunes por la mañana entonces eso a la larga nos ayuda a generar tráfico y a que la gente en este caso esté informado que nuestros seguidores que no han entrado a Facebook o a LinkedIn nos puedan acceder entonces el email igual nos permite sobre todo aquí hay que tener cuidado qué nivel de datos tenemos de clientes sobre todo personas si tenemos ya datos que hay tener que tener autorizaciones utilizando bueno siempre es creando nuestra base de datos que nos autoricen y evitar temas de spam tenemos tipos que podemos hacer boletines presentaciones envíos de cotizaciones información información después de una llamada ofertas y promociones de productos servicios de atención al cliente pantalizos de productos todo lo que es la parte de fidelización bueno aquí vienen las distintas opciones de pedir permiso y conseguir el consentimiento que es importante y ahí podemos hacer promociones regalos descuentos para que los clientes nos den suerte ¿no? igual aquí pues siempre es importante generar un buen buen enfoque para conseguir que las personas no sean fijaros algunos de vosotros seguro que de los hoteles y agencias que estéis de Perú ayer para lanzar los webinars solo aparece el mío más abajo aparecerían los otros tres webinars que va a haber la próxima semana entonces este es un webinar muy directo en el que lo enviamos y hubo una serie de personas que han tenido la posibilidad de conocer el webinar porque lo estaban viendo en Facebook por LinkedIn y directamente a través de ahí ha habido varias personas que os habéis registrado es otra herramienta en la que igual que cuando enviamos noticias siempre hay personas que acceden a las noticias que les interesa aquí hemos visto como ha habido personas que se registraban y es interesante y estamos en una situación que lo mismo todo el mundo está pudiendo hacer entonces bueno hasta aquí os quería decir que es la presentación ahora simplemente comentaros y ya hemos ido hablando anteriormente de los cursos que vamos a desarrollar y que podéis a través de nuestra página avanza.classonline.com ahí está igual que en 3D para registraros este webinar podéis entrar y ver información entonces ahí está vamos a empezar vamos a hacer dos tipos el curso virtual que es en el que os podéis registrar si queréis lo compraréis y hacer la posibilidad de aprender a hacer notas de prensa son con módulos que yo voy a grabar y luego tendréis la opción de hacer ejercicios y una nota de prensa que me enviaréis el que quiera hacerlo me enviará la nota de prensa yo la corregiré y luego tendremos una sesión de 20 minutos media hora para daros el feedback o sea no es el simple curso que compras ves videos y ya está no habrá una parte de ejercicios y después la posibilidad de hacer un ejercicio final con una valoración que digamos constate los ejercicios eso es para hacerlo en cualquier momento lo podéis va a empezar lo vamos a lanzar la próxima semana y estará disponible digamos todo el año y luego tenemos la opción del taller virtual perdón que el taller virtual va a ser con hasta nueve personas conmigo donde yo haré una presentación similar a como estamos haciendo ahora por supuesto más lenta entonces de cómo elaborar notas de prensa con ejemplos y las personas también tendrán que hacer ejercicios y también podrán harán una nota de prensa que yo evaluaré y daré la posibilidad de que de dar un feedback por un lado igual de 20 minutos a cada persona y cuando la nota de prensa digamos sea noticiable para Hotel Perú News podamos hacerla convertirla en noticia y publicarla en Hotel Perú News una o dos en función de quién sea eso es digamos un extra que queremos dar una nota de prensa yo haría las mejoras y la podríamos llegar a publicar como una noticia del Hotel de tu empresa la que fuera siempre que sea enfocado a temas de hotelería y después también tenemos previsto empezar con el curso digital o sea el plan de marketing a ver perdón creo que aquí hay un error este no es marketing digital sino es plan de marketing aquí hay un error que vamos a empezar el plan de marketing estará disponible a partir de la semana que viene la siguiente la que correspondería a Semana Santa y el curso virtual de cómo elaborar una nota de prensa va a estar disponible a partir del martes y el taller online se realizará en los días de la Semana Santa los 3 de febrero lunes y el 9 que ahora no estoy viendo aquí los días y me fijo en el calendario para hablaros con más o sea nota de prensa estará disponible a partir del martes 31 y el el plan de marketing a partir del el lunes 6 y el lunes 6 y lunes 8 haremos el taller virtual de cómo elaborar taller online perdón cómo elaborar notas de prensa ok y ya terminando me gustaría presentar los 3 siguientes webinars que va a haber el lunes a las 4 de la tarde lunes 30 el doctor Guillermo Garaglio que es un experto en temas de hotelería y turismo ha sido el rector de la de USIN Universidad de Hotelería y Gastronomía va a hablar de segmentación turística nuevas tendencias y actividades de viajes él es argentino vive aquí en Perú la verdad es que es una persona que recomiendo mucho su webinar el lunes si no sabéis si no habéis reservado lo podéis reservar a las 4 el miércoles 1 a las 4 igual de la tarde en este caso como estéis personas de Argentina y de Chile hora de Perú ok por favor tened eso en cuenta Marcos Toscani hará su taller de comunicación digital en Instagram para hoteles muy interesante muy recomendable como decía es el referente buscarlo en Instagram y la verdad es que es impresionante lo que está haciendo y luego ya en temas mucho más puntuales de lo que es revenue management otro gran experto en Sudamérica Javier Cárdenas va a hacer el webinar aprendizaje de revenue management frente al COVID-19 viernes 3 4 de la tarde hora Lima ok entonces estos son los 3 que ya tenemos organizados posible que para la semana su siguiente la que correspondería a los días de semana santa haremos alguno más ya estaremos informando pero si alguno no lo habéis visto y os interesa os lo recomiendo porque son todos en el área en el que estáis os puede interesar y de los talleres igual entrando en avanza punto clasonline.com ahí vais a tener la información de los distintos talleres por esta información y ya os iremos dando detalles ok entonces hasta aquí la presentación ahora Gabriela te pido por favor que me digas las preguntas os agradezco bueno me ha faltado pasar a la última diapositiva entonces os agradezco Gabriela vete lanzándome por favor perdón ¿qué has dicho? ok Ángel pregunta bueno entiendo que a ver siempre se ha dicho que se habla mucho del se escuchan muchas expresiones de la publicidad ha muerto o el marketing ha muerto o sea lo que sí es una realidad es que sobre todo en temas de publicidad el trasvase hacia lo digital cada vez es más importante pero sigue así habiendo medios en función de si hablamos de periódicos han bajado las tiradas pero sí los medios importantes y también en función de a qué clientes nos dirijamos si yo soy un negocio un hotel un restaurante una agencia de viaje lo que sea y me dirijo a un cliente más tipo millennial incluso las nuevas generaciones centenial esos están usando menos por ejemplo los medios a nivel de papel incluso la parte llamémoslo de televisión o sea cada vez se va más a lo de internet pero si estamos teniendo un negocio y nos queremos dirigir a las personas de más edad o sea tercera edad personas que tengan más de digamos de 40 o 50 años esas personas todavía seguimos yo estoy en los de 50 todavía seguimos viendo también en los periódicos y estamos ya metidos en la parte digital entonces hay en función de qué tipo de negocio tengo y aquí me dirijo y en qué ubicación estoy me puede servir uno o el otro lo que es una realidad es que cada vez el marketing digital o sea la parte digital por eso se habla de marketing digital y hablamos de contenidos la parte de de hacer contenidos nos va a permitir que no tengamos que gastar una plata sino muchas veces simplemente pues eso crear en nuestro blog compartir en redes y hacer que eso pueda servir a delincable eso es lo que es lo que se importa espero haber respondido a la pregunta otra pregunta Gabriel José madre mía es una pregunta bien compleja a ver es distinto si hablamos dentro del ámbito de hotelería y turismo o sea yo estuve visitando la semana antes de ya no me sé los días de que hicieran el digamos el estado de emergencia aquí en Lima que empezó el lunes de la semana pasada pues digamos como hace 15 días estuve visitando un hotel que es el Ibis Styles Benavides está aquí en Lima que iba a abrir el lunes 15 cuando se dio el estado cuando se cerró todo entonces el hotel no ha podido abrir incluso los colaboradores iban a hacer todo lo que es la marcha durante el fin de semana y tal ese hotel y hay algunos otros que están y se han quedado ahí parados cualquier negocio en nuestros días está parado pero ponémonos en la situación de cuando pase todo esto porque ahora mismo claro ahora hay oportunidades para ciertos negocios digitales y estas cosas sí se pueden hacer pero si hablamos de un hotel una agencia de viajes con una serie de servicios yo lo que creo que es muy importante y desde ya lo podemos hacer tener claro a quién me voy a querer dirigir desde el tipo de cliente por edades todo lo que son las segmentaciones en el webinar anterior que os comentaba vais a poder ver todo eso y el que haga la parte de que queráis hacer la planta el curso virtual o el taller online del plan de marketing lo trabajamos todo lo que es la segmentación para mí la segmentación es clave a ver yo tengo que tener claro a quién me quiero dirigir y me tengo que preparar para que luego cómo interactúo con mis clientes vaya hacia ahí para luego qué comunico cómo lo comunico cuándo lo comunico es en este momento de estar preparándonos para eso porque ahora es difícil hacer estrategias pero luego las estrategias tienen que estar muy claras lo que no podemos ser es decir yo vuelve toda la normalidad abro mi restaurante el día por decir el día 2 de mayo y espero que vengan mis clientes no tengo que preparar tengo que hacer esa estrategia de cómo me doy a conocer a través de las redes si creo mi página y yo dedicarse mis redes sociales creo de datos alguna promoción que luego hago un mail y se empiece a interactuar porque a veces que es importante cuando hablamos de redes sociales tenemos seguidores pero a veces que todo el mundo no nos sigue o sea nosotros en Facebook tenemos más de 17.000 seguidores pero los 17.000 seguidores diariamente no ven todas las noticias a nadie le pasa eso entonces que quiere decir que si nosotros tenemos vamos consiguiendo información directa y le podemos mandar después noticias por email o yo aquí no he hablado de WhatsApp pero es otra de las herramientas eso nos va a poder permitir que después empecemos a interactuar y a ir creando nuestra marca y empezar a trabajar de desarrollo de marca para luego llegar a procesos de fidelidad espero que te haya ayudado esta respuesta más preguntas Gabriela ¿Piedon? ¿Vicky? Uy perdona esa pregunta ya es una pregunta no sé Vicky desde donde estás hablando desde donde me estás preguntando aquí en Perú ayer se dio la ampliación hasta el día 12 creo que es Gabriela de Semana Santa el día 13 el día creo que es domingo 12 ¿no? el día 13 ya sería ya hasta el domingo 12 bueno lo que quiero decir es si todo va bien no hay nada en función de vuelvo al tipo de negocio si yo tengo un hotel ubicado en una en el centro de Miraflores y está funcionando poco a poco y habrá una recuperación si yo vivo de una agencia de viajes que es más local y que dependo de clientes puede empezar clientes a viajar a nivel nacional pero si tengo que pensar en el receptivo dependiendo de con qué mercado es trabajo ahí va a haber una serie de variables que va a ser difícil lo importante es en qué país estoy cómo afecta y qué medida sigue tomando el gobierno después de que haya digamos se superen los estados de emergencia entonces va a ser difícil ojalá a partir del mes de junio pueda haber una cierta normalidad a nivel del mundo yo creo que el mes de abril en muchos aspectos va a ser muy complicado de esta manera va a estar un poco como ha perdido mayo vamos a ver y a ver a partir del mes de junio que julio-agosto pueda haber una cierta recuperación ya una cierta normalidad no recuperar lo que teníamos de antes porque eso va a ser más complicado ok más preguntas Gabriela Michelle pregunta ahora claro mira eso es una buena muy buena pregunta Michelle si yo tengo una página de un hotel y yo a esa página le puedo añadir el blog yo puedo empezar a hablar de platos de la gastronomía peruana que tengo desarrollados en mi cartra y pueden ser platos que hasta el chef puede hablar de cómo se hace un lomo saltado o sea que el chef hable de cómo se hace un lomo saltado nadie le estamos dando una excursiva porque es un plato bandera de Perú que a todo el mundo le encanta y que cada uno puede tener su matiz pero no es que porque yo publique cómo hago yo mi lomo saltado en mi hotel imaginaros un bath hotel la gente va a querer copiar el mío ojalá pero a lo que voy es a que si le estás dando información de qué platos tienes y cuáles son los ingredientes yo puedo hablar ahí de hacer un contenido de la papa de las papas nativas hablar de que Perú es uno de los países con mayores papas nativas incluso hablar un poco de los distintos tipos de papa y hablar de cuáles son las que más se utiliza el hotel a nivel de restaurante yo puedo hablar de 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 otros insumos que pueden ser por hablar de los ajíes yo puedo hablar del pisco del pisco que a la vez lo utilizo o para tragos o lo puedo utilizar en guisos ok hay muchos muchos aspectos puedo hablar de lo que es la importancia de la climatología para ciertos productos y por decir de Ica donde se producen muchas de las hortalizas de de Perú entonces se puede hablar de muchas cosas y podemos darle información porque el cliente o sea si yo me pongo en la situación de un viajero de una persona que está pensando en sus vacaciones y accede a nuestra página y está planificando sí está claro que va a decidir tiene que dormir en un sitio eso es una realidad y cuando llegue aquí va a tener que comer pero si cuando llega a nuestra página ve información y dice mira qué rico y tener buenas fotos por favor eso es eso es importante que pueden hacer fotos o sea hoy por hoy no necesitas un gran fotógrafo pero hay que tener cuidado y con un buen una buena cámara con un buen celular se pueden hacer fotos que sean aceptables entonces eso eso es importante pero sí que podemos generar una serie de contenidos que sean de interés para para los seguidores y que eso ayude en el proceso de que ese cliente o nos reserve o cuando llegue tenga claro y vaya al restaurante y nos pida ese lomo saltado que hemos ofrecido esa papa la blancaína o en el país que fueran los platos bandera que tenga espero que haya más Gabriela Cristiano a ver para mí una de las principales estrategias que tiene un hotel si ya tenía tiene años en el mercado y si ha si ha trabajado el tema de su base de datos es consolidar una primera base de datos y la mayor parte de los hoteles sobre todo cuando hablamos hoteles de ciudad pueden tener dos tipos de clientes el que ya podemos identificar como corporativos y el que podemos considerar como laser o vacacional pero si yo he tenido un cliente que me ha llegado incluso por páginas como Booking o Spidia pero lo tenemos identificado que es un cliente que viene a Lima porque le interesa utilizar esa página web y nos hemos quedado con sus correos electrónicos lo que tenemos que hacer es desde darle la opción de que si es cliente de Booking porque hay clientes que ya vienen por Booking o Spidia porque tienen condiciones con sus programas que ellos tienen de que nos vuelva a reservar por ahí y a la vez también darle la opción de que nos reserve por nuestra página web y dar en ese caso unas un pequeño descuento se podría trabajar como diciendo porque vuelvas a visitarnos entonces eso es uno de los aspectos más importantes o sea ser capaces de crear una buena base de datos utilizando estas herramientas de email marketing que os decía y os vuelvo a repetir el nombre MailChimp es el Gabriela si lo puedes escribir tú en el MailChimp es Mail de correo y Chimp de chimpancés porque el logotipo es como un bonito un mono un chimpancés entonces en MailChimp se pueden hacer plantillas esta que os mostraba antes del boletín a los que recibíais ayer eso Gabriela lo hizo ayer o semanalmente hace esos boletines entonces se le puede hacer un email que eso lo podemos copiar y luego mandar a través de de otras plataformas con esa misma y porque esos sistemas le puedes añadir los correos y te hacen los envíos y a partir de ahí empezar a interactuar con los clientes pero es que a la vez a ese cliente no solo le tenemos que dar información del precio le podemos empezar a generar contenidos que hablamos en el blog y le podemos mandar mira toma esta es la promoción por ser un antiguo cliente y mira información de nuestro restaurante o mira es otro de los aspectos antes me preguntaba en parte que era Vicky sobre promocionar el restaurante pero hay veces que no tenemos que centrarnos solo en vender nuestro restaurante si yo tengo un cliente que está 5 días en mi hotel o 4 días o 3 días ese cliente no va a querer todos los días cenar en el restaurante entonces que tengo que darle a no ser que tenga un hotel con 3 o 4 restaurantes le tengo que dar también la opción a que darle yo a conocer otros restaurantes de la zona porque si se lo estoy dando a conocer es como diciendo ah mira él se preocupa por mí vale yo voy a comer uno o dos días en el restaurante del hotel pero a la vez me está proponiendo restaurantes que son seguros que dan calidad cerca al mío y que son un precio asequible porque si yo soy un hotel de 2, 3, 4 estrellas y el cliente llega con un presupuesto ajustado a no todos le interesa ir a Central a Mayo a estos grandes restaurantes que sabemos por lo que no tienen ya muchas veces hasta ahora no tenían disponibilidad y por otro lado que son caros o sea hay que darle en función de y dar opciones un segundo estaba enchufada la laptop pero parece que no está haciendo bien la conexión ya perdonad porque es que he conectado la laptop y salía que se estaba entonces eso es importante sigue Gabriela Milton vamos a ver pensar estoy de acuerdo contigo que en la parte receptiva las acciones muchas veces se planifican y se van viendo pero lo que es una realidad es que si yo soy un operador las circunstancias las que nos encontramos tenemos que llegar a un punto de que se estabilice primero saber cuándo van a poder volver los turistas eso es una realidad sabemos que hasta el día 12 no puede venir nadie y a ver sin ser ni un sin tener toda la información pero yo no no creo que la semana siguiente en el caso de Perú es posible es posible que el día 13 ya podamos salir a las calles hacer una cierta vida con unas medidas pero gente que venga como turistas sobre todo de ciertos países van a estar cerrados o sea con lo que los enfermos que hay en Estados Unidos en España y en Italia el día 12 yo creo que ningún país de Sudamérica aunque venieran todos se les va a permitir que viaje entonces va a haber una parte que efectivamente a corto plazo o sea yo pensaría más cómo el turista que pueda viajar el europeo o el americano que tiene su temporada de verano de julio y agosto cómo puedo captar a esos clientes para este año qué tipo de acciones puedo hacer y ahí sí que es importante estamos hablando en este momento de por un lado agencias de viajes otra vez hoteles restaurantes qué alianzas o sea por un lado va a estar yo o sea el país qué va a hacer a nivel de promoción cada país de los que hablamos pero es que también es importante cómo yo me lío con si soy una agencia de viajes con mis socios que son los hoteles que es la empresa de autobuses que son los guías para crear o nuevas experiencias o precios más potentes y que hagamos y salgamos haciendo cosas que hagan que los clientes tengan a nosotros y aquí lo más importante yo no creo que sea el precio se pueden hacer cosas creativas dar algo nuevo y ahí es donde yo creo que puedes tener esa oportunidad creando algo nuevo que a tus clientes fuera los pueda sorprender y digan mira este país me quiere recuperar y está creando algo nuevo aquí y es un tema que no he tratado y si lo traté en el taller anterior aquí es muy importante lo que es la parte de las experiencias que podemos crear dentro de esos viajes como experiencias espero que eso te ayude más Carolina que lo está haciendo como pregunta o como un comentario claro lo que pasa es que a ver yo creo que para mí es más importante enfocarnos en que soy capaz de crear nuevo que experiencia que ofrezco a los clientes más tenemos que ir más por eso que solo por puro precio porque el precio lo vamos a hacer todo el mundo y en precio va a competir cualquier país del mundo y cualquier ciudad y vamos a estar compitiendo si queremos captar un mercado asiático Bogotá va a competir con Lima con Santiago con Buenos Aires todos vamos a querer y todos vamos a hacer ofertas porque la situación ya no es que es del país específico que país no está cerrado yo quitando que son los más chiquitos Paraguay y Uruguay aquí en Sudamérica creo y México que no había tomado muchas medidas pero va a tener las que tomar los demás han tomado medidas y creo que se están tomando medidas rápidas para evitar lo que ha pasado en España y Italia fijaros en un país como Inglaterra que decía no, no vamos a tomar medidas para evitar que vaya mala economía hoy ha salido la noticia que Boris Johnson el presidente del gobierno está contagiado el ministro de salud está contagiado imaginaros las circunstancias por no haber tomado medidas entonces por eso digo que ¿qué es lo que tenemos que hacer? ver yo no os diría tanto las promociones ahí es donde por eso se habla más del marketing de contenidos más que la promoción está mucho más vinculada a la a la publicidad entonces podremos hacer promociones pero yo haría una promoción que se base en una experiencia mira te doy esto porque te combino varias cosas igual yo puedo ser en un hotel y puedo estar ofreciendo a ver un sitio que para mí es espectacular en Lima los que vivan aquí y el que no que cuando venga lo vea es Peruvian Experience que está en la calle San Martín con con la avenida Larco y es un sitio donde los clientes pueden ir hacer un recorrido por temas de gastronomía degustar platos o sea es un espectáculo yo como hotel yo puedo estar acercándome a ese o sea hacer una alianza y crear un paquete ese son y ahí es donde puedo hacer una promoción pero una promoción que no sea solo te doy un 60% de descuento mi tarifa vale 50 dólares eso va a ser muy difícil que nos ayude porque vamos van a hacerlo todos pues cuál sea el nivel de creación es el que nos va a dar las oportunidades espero que te haya ayudado más preguntas bueno perdonad se está alargando pero como seguís preguntando veo que todavía hay 67 personas entonces os agradezco porque algunos estáis ya dos horas entonces gracias Katy claro efectivamente pasa mucho que sobre todo cuando eres un hotel de franquicia que no 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 es operado ahora mismo mario hilton como lo que sí creo que ocurre si te permite es tener tu página de facebook yo conozco en el caso de perú varios hoteles por decir el jb mario 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 lima el hace el alof en el caso de hilton lima miraflores tiene sus páginas en facebook por ejemplo ahí en facebook podemos hacer promociones pero es que también podemos generar hay una opción que me parece que se llama notas que te permite hacer como una entrada con una imagen y poner contenido que pueda ser interesante ¿qué hace la mayor parte de los hoteles? menú de promoción para el día de los enamorados ahora va a venir el día de la madre mayo promoción de no sé qué pero sí podemos generar esos otros contenidos hablando de ciertas cosas que nos permitan también la cadena pero ahí podemos tener un soporte ¿ok? a la vez podemos utilizar los boletines ¿ok? entonces ahí es donde yo creo que es que es interesante también está toda la parte y por eso vuelvo a recomendar el tema de Instagram con Marcos Tuscany el miércoles entonces ver eso porque es bien interesante todo lo que se puede hacer en Instagram entonces yo creo que por ahí se puede hacer dime muy bien Gabriela me dice que esas son todas las preguntas hasta empezábamos con 150 personas creo que la mayor parte ha estado viendo hasta la parte principal de presentación ahora os veo 67 conectadas os agradezco bastante espero que os haya sido de ayuda os vuelvo a repetir mi correo Gabriela escríbelo por favor javier.baz arroba avanza punto net cualquier a ver nosotros yo esto lo hacemos para ayudar luego tenemos servicios de capacitaciones online también hacemos capacitaciones presenciales que ahora no podemos hacer en house para empresas y hacemos asesorías todo lo que pueda ser responder a preguntas como esta estaré encantado ya si alguien quisiera más podemos también después trabajar en algún tipo de asesoría pero estoy a vuestra disposición gracias y os invito a que podáis si no os habéis inscrito participar si son temas de interés en los 3 siguientes webinars también tenéis ahí los cursos y talleres que vamos a lanzar y seguramente que lancemos otros webinars en la semana siguiente y otros temas que os puedan interesar os agradezco y bueno termino diciendo que ahora justo le iba a dar al stop esto se está grabando y espero subirlo antes de lunes a youtube por si o vosotros no pudisteis verlo todo o conocéis a alguien y queréis que lo vea que lo puedan ver en nuestro canal de avanza consulting en youtube gracias y hasta la próxima gracias